Dicen que los mejores héroes vuelan. ¡Mi alfombre! ¡Funciona! ¡Puedo volar! Pero volar no es tarea fácil. Y mucho menos para camiones. Aunque para algunas aves también es difícil. Lo importante es tomar carrera y seguir a los que de pequeños saben hacerlo bien. No te pierdas el especial de película. Hoy, Shimmer and Shine. A las 10 y 50 de la mañana, México y Colombia, en Nick Jr. ¡Suscríbete al canal!